aquí estamos en los pinares en los pinares qué es esto hoy hoy hay dos hermosos pero qué es esto marcelos vamos a sacar la navaja joder qué tal y otro mira 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 y otro qué bueno el último lo mejor esto sí esto es lo bueno ahí ahora sí es es ¡Gracias!